Hola, mi nombre es Patricia Colmenares. Yo soy colombiana, llegué a los Estados Unidos hace más o menos 25 años y trabajo como enfermera certificada profesional que se conoce aquí en los Estados Unidos como North Practitioner. Hola, yo decidí estudiar medicina porque tenía un tío, Gustavo, que siempre me hablaba de los pacientes que él veía y cómo los cuidaba. Y me interesó siempre saber cómo se podría mantener una persona saludable y si estaban enfermas, cómo ayudarlas. Para un buen día de trabajo les voy a dar un ejemplo. Llegó una paciente con su hija y las dos tenían que viajar a Colombia a mediodía. La señora se sentía muy malita y querían saber si podían viajar y si no podían viajar tendrían que pagar mucho dinero para irse después. Así que nosotros trabajamos con todo el equipo en Clinizanitas, logramos hacerles los laboratorios, tratarles, darles sus medicinas, logramos conseguir la medicina en la farmacia para que se la llevara en el avión y la señora se pudo ir a tiempo. Yo quiero que sepas que en Clinizanitas te vamos a tratar como si fueras parte de la familia y estamos preparados para darte un alto cuidado clínico también. Bueno, cuando me quito la bata diariamente, salgo del trabajo y paso por la casa de mis padres para hablar de las cosas que están pasando en el mundo, de lo que está pasando en la familia y al mismo tiempo a comer la comida que hace mi mamá que es súper deliciosa, no se compara con ninguna otra en el mundo entero y hablamos de lo que está sucediendo. Es un momento de unión porque adoro a mis padres.